Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Nunca más, yo quiero ver como ella nos menea, puede ser pum pum girl En una cocina cuando vaya quiere que tu el fútbol se vea Alante o pum pum girl, calma, yo quiero ver como ella nos menea Me pese pum pum girl, tiene adrenalina en media la vista Penteame lo que sea, alante o pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes De gana me dan, 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 de bella y te mami, es el rampante Esa criminal cómo lo mueve un pedido, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tú tienes criminality pero te doy patality, vívete la película flotando en mi gravity Cargo de la regla, quiero que obedece, mami no tiene pausa, quiero que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, puede ser pum pum girl En una cocina cuando baila quiere que todo el mundo la vea, alante o pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, puede ser pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, puede ser pum 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 girl En una cocina, yo quiero ver como ella nos menea, puede ser pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, ú��라, a la uc67 En una cocina estoy entrando, en un tarde, digamos de ella se un ratulando hoy Creo que yo quiero ver como ella me pone, nunca wa grass tyle Yo soy 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 yo, soy yo leo más muy itu, John leo más de las caras ares videogame, deben ser ilimion, novia y demás, nadie Dog spr sale ¡Suscríbete al canal!